Te he querido tanto y de tantas maneras Que parece imposible inventar nuevas formas de amor Te he querido con timidez Cuando pensaba que era la única que amaba entre los dos También con tristeza y añoranza Cuando estaba sola pensando en ti Y dándome cuenta que no sabía estar lejos de ti Ni un momento Te he querido tanto y de tantas maneras Que me parece imposible que nadie pueda llegar a quererte más que yo Te he querido con paciencia Para llegar a comprenderte y hacer mías tus ideas Te he querido con egoísmo Por no querer compartirte con nadie Por miedo a perderte Te he querido a gritos Cuando no escuchabas mis razones Te he querido tanto Te he querido tanto Te he querido tanto y de tantas maneras Que me parece imposible que hoy Haya un solo modo de amarte Y este sea solo Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Te he querido tanto y de tantas maneras Esen Gracias por ver el video.